le damos la bienvenida a Betania de la Cruz. Betania, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches a todos, un placer para mí. Gracias por todos esos halagos. Realmente, como dije, me halagan bastante. Betania, vamos a hablar de lo que has hecho en tu carrera, de los logros, de las cosas a lo mejor no tan positivas que han ocurrido, pero primero vamos a hablar de tu niñez, de dónde viene Betania de la Cruz, por qué te nace ese amor al voleibol y decidiste irte por el voleibol cuando pudiste optar por otras disciplinas. Bueno, yo vengo de un barrio los Ramírez en Arroyo Hondo. Tuve una niñez, digamos que normal. No tengo, soy huérfana de padre, pero mi madre y mi padrastro se encargaron de mí y realmente me agradezco mucho toda la educación que me dieron. Y bueno, como llegué al voleibol fue realmente de una forma no elegida, porque no fui yo quien dije que me llevé al voleibol, sino que un niño, ya cuando yo tenía 14 años, casi 15, me vio el tamaño. Yo digamos que siempre he tenido, siempre he sido más alta que la estatura normal. Entonces, él me dijo que me podía llevar al voleibol y yo le dije, bueno, si me gusta, me quedo y si no, no regreso. Así le dije, pero realmente inmediatamente llegué al pabellón de voleibol. Me gustó muchísimo, me sentí identificada porque yo me acomplejaba un poco por mi tamaño. En ese entonces era de las más altas y cuando llegué al voleibol realmente me sentí que estaba en mi mundo, que, o sea, todas las chicas más altas que yo o de igual tamaño y me sentía súper bien. Y me fue gustando realmente el voleibol y así fue que lo conocí. Ya la parte ya que cuando decidí dedicarme a eso, ya es otra historia. Adelante, Juan Frías. Saludos, Betaniela Cruz. Realmente ese comentario que hace que te sentías incómoda por tu tamaño, tú tienes actualmente, me imagino que te vas a quedar ahí, seis pies, dos pulgadas. Uno, uno, uno. Ah, seis, uno, seis, uno. Bueno, en tacos vamos a decir on hill, como dicen algunas mujeres. La situación es que muchas mujeres se sienten incómodas cuando son así tan altas porque he escuchado comentarios de otras mujeres que tienen seis pies y dicen yo quisiera tener por lo menos tres pulgadas menos. A diferencia del hombre, que el hombre lo que quiere es tener tres o dos pulgadas más. Pero realmente tu físico te llevó a jugar voleibol. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que aún siendo madre, siendo esposa, ha logrado conseguir estos logros y ha logrado mantenerte. ¿Cómo has podido hacer esa sincronización de mantener tu familia como mujer y manteniéndote también consiguiendo este alto rendimiento en el voleibol? Bueno, te puedo contar que a mí siempre me ha llamado la atención como que hacer lo que pocas personas han podido hacer, no sé, como que son retos para mí. Y realmente te cuento que no fue un proceso fácil cuando decidí tener a mi hijo. De hecho, llegó, digamos que en un momento que no lo esperaba, pero inmediatamente lo supe, puse mi mente en que sí podía hacerlo, en que obviamente no iba a ser fácil. Pero te puedo contar que mi hijo ha sido lo mejor que me ha pasado. Como te dije, no fue un proceso fácil ya que yo estaba ya en el alto rendimiento cuando quedé embarazada y fue un proceso difícil, pero me dediqué, pensé que sí lo podía hacer y traté de no subir mucho de peso en el embarazo. Cuando ya tuve el niño, inmediatamente el doctor me dijo que podía hacer ejercicio, lo hice y gracias a Dios he podido mantenerlo como dices. Obviamente lo más difícil es cuando tengo que dejarlo, cuando tengo que dejar mi casa. Todo eso, gracias al apoyo también de mi familia, que lo cuidan, hace que yo me sienta más tranquila cuando me voy. Y todo eso me da tranquilidad para poder rendir en la cancha. Y cuando estoy aquí, trato de darle calidad de tiempo, que es lo más importante. Betania, antes de... Pero tu esposo no es celoso. Escúchame, Fabricio. ¿Tu esposo no es celoso? No. Es decir, tú te vas de viaje así, dos o tres semanas, sabiendo que Betania de la Cruz es una mujer tan elegante, atractiva, en salud, evidentemente. Equivócate. No, no, yo estoy diciendo la realidad. El está escuchando la entrevista. Me cuida. Él está escuchando, Fabricio. Me imagino que él la puede estar escuchando y me imagino que debe estar cansado de escuchar, ¿verdad? Lo atractiva que es su esposa. Ahora bien, cuando te vas de viaje así, ¿no sientes como algún, me voy, no me voy, me lo llevo, no sé? No, y te corrijo, no son dos o tres semanas. Yo me he ido por eso. Cuando voy a... ¡Ay, Dios! Yo me voy a la entrevista. No, no pasa nada. Al contrario, me apoya bastante y eso ha sido clave para que pueda continuar bien. Ahora, Betania, tu niño debe tener algunos 10, 11 años, más o menos, ¿verdad? 10. 10 años. Bueno, ¿qué es lo que más te preocupa de la actualidad? Es decir, de lo que vive la niñez dominicana. El tema de los valores, la música. ¿Qué es lo que tú entiendes que más le puede mal influenciar a tu niño, especialmente cuando estás lejos? Bueno, mira, yo, digamos que en este tiempo que he estado en cuarentena, he tomado charlas, por ejemplo, de cómo hablar de muchas cosas en la familia y trato de enseñarle. Por ejemplo, mi hijo escucha todo tipo de música. Cuando te digo todo tipo de música, estoy hablando de dembow, de música cristiana, de merengue, salsa, bachata. O sea, él escucha todo. Y él, yo le explico, mientras la está escuchando, por ejemplo, esta no es una música para niños, es una música de adultos. Y él ya conoce. Así que, por ejemplo, yo he estado tratando de informarme para poder informarlo a él y cosa de que no le afecten tanto las cosas de afuera, sino que cuando él, por ejemplo, las vea, es simplemente, y tenga alguna pregunta, tenga la confianza de hacérmela a mí. Cuando estoy fuera, es más difícil, pero, como te dije, mi familia ha sido clave. Y creo que hasta ahora estamos muy bien. ¿Algo que me preocupa ahora? Bueno, las clases virtuales, tú sabes. El que es padre o madre lo tiene preocupado, pero lo otro, como te digo, creo que hasta ahora vamos bien. Perfecto. Adelante, Misael. Bueno, por lo que cuenta Betania, es muy notorio, que es una mujer muy disciplinada. Yo recuerdo en 2015 tuviste una lesión considerable. De hecho, te vi, saludo en la clínica del doctor Figueroa, saludo para él, haciendo un proceso de rehabilitación complejo. ¿Regresaste de qué forma? ¿Cuán difícil es esta situación para ti, de semi-confinamiento y demás, para mantener la forma física y ya luego pensando, evidentemente, en las competencias? Bueno, como tú lo dijiste, no es mentira. Yo soy muy disciplinada y realmente me considero una profesional, porque este tiempo, por ejemplo, yo lo he utilizado para descansar mi cuerpo primero, también probarlo en ciertos ejercicios que, por ejemplo, cuando estamos jugando, no podemos hacerlos. Interesante eso. Sí. Ciertos ejercicios, como te dije, no se pueden hacer durante los juegos, porque podrían, digamos que, afectarte o cansarte más de la cuenta y podría afectar el rendimiento del juego. Y este tiempo me ha servido para hacer algunos, para fortalecer las partes que, por ejemplo, tenía débil por el proceso de siempre juegos muy seguidos. El año pasado también fue muy difícil, un año que tuvimos todas las competencias del mundo. Y realmente, a pesar del tiempo difícil, me ha servido para fortalecer mi cuerpo y descansar. Bueno, Betania, tú has dicho en múltiples ocasiones que vives del voleibol, por lo que no te arrepientes de dedicarte a eso. Ahora, ya vamos a suponer que el voleibol no existiera. ¿A qué te hubieses dedicado? Y si estás pensando, ¿qué vas a hacer una vez llegue el retiro de aquí a unos cuantos años? Bueno, realmente yo me pongo a pensar en eso y no tengo una respuesta, porque antes de entrar al voleibol yo estaba en la escuela y realmente no pensaba en eso. Cuando yo inicié en el voleibol estaba como en, creo que octavo, y todavía no pensaba, normalmente es en el bachiller, como que uno ya piensa qué carrera va a tomar, y todavía no pensaba, inmediatamente entré al voleibol, que ya vi el voleibol como, que podía tomarlo como mi carrera, que podía vivir de eso, o sea, no te miento. Dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto y creo que sí, que lo puedo hacer si me dedico. O sea que, después del retiro, tengo varias cosas. Todavía no te puedo decir uno en específico porque no lo he decidido al 100%, pero sí tengo varias cosas que sé que puedo hacer y que quiero también. Tú sabes que viendo... Que vaya adelantando aquí Fabricio. No, no, pero espérate, espérate. Viendo su perfil, su perfil de redes sociales, le va muy bien el modelaje. Le ha visto muy bien el modelaje. Digo, bueno, a lo mejor por ahí podemos ir, ¿no verdad, Juan? No, no tengo fotos. Claro, claro, definitivamente. Adelante, Juan. Sí, Betania, yo sé que tú eres una mujer ya, tiene tu familia, casada y todo lo demás. Sin embargo, llegan las oportunidades, que tiene la oportunidad de ser vista por todo el mundo. ¿No ha llegado alguna propuesta de un pelotero, un baloncetista, de esos millonarios, que dice, mira Betania, podemos ir a cenar? Adelante, Betania. Ay, mi madre. Sí. Ay, mi madre. Sí, ha llegado, pero obviamente yo me manejo, yo respeto, respeto mi casa y es muy simple. O sea, cuando tú sabes lo que quieres, cuando tú tienes un norte, es muy fácil tú evitar todo ese tipo de distracciones. Excelente. Ah, excelente. Bueno, sabemos que este ciclo olímpico se rompió. Los Juegos evidentemente están en un limbo porque lo único cierto... Yo no creo eso que se haya... Bueno, cuando hablo en el sentido de la planificación, de lo que se tenía pensado, porque, por ejemplo, una compañera tuya, jugadora histórica también de República Dominicana, Priscila Rivera, tenía pensado retirarse. Ahora eso está en los Juegos, evidentemente. Ahora eso se le complica un poco porque, bueno, uno no sabe cuándo se van a llevar a cabo ni nada de manera cierta. ¿Qué hablan ustedes? ¿Cuáles son las expectativas y demás de cara a eso? Bueno, mira, yo sigo positiva. No creo que se haya roto, simplemente se pospuso para el año que viene. No sé si viste alguna noticia que creo que leí ayer o antes de ayer. Se va a realizar con o sin coronavirus, así tal cual lo leí. Claro, esperemos que sea sin coronavirus. Sin coronavirus. A todos los atletas en el mundo entero, eso nos ha afectado. A todos les ha aplazado el tiempo. Así que yo creo que lo más importante es mantenerse positivo, mantener la forma física. Obviamente forma de voleibol creo que no tenemos casi ninguno, porque no estábamos entrenando en cancha. Pero sí estábamos manteniendo la forma física, que por lo menos para mí es una de las partes más importantes. Entonces, creo que tenemos que mantenerlos positivos y esperar, darle tiempo al tiempo y tener fe. Ahora, Betania, tú has logrado de todo. No vale la pena mencionar todas las cosas que has hecho, porque lo has hecho prácticamente todo. Has ganado prácticamente todo. Lo único que faltaría sería un medallero en los Juegos Olímpicos. Ahora bien, tú ya una joven de 18, 19 años de edad, jugando a nivel internacional, ganando títulos o ganando premios como mejor anotadora, como mejor atacante. Posteriormente entras a la Selección Nacional de Mayores a corta edad. ¿Cómo manejaste eso tomando en consideración tu juventud? Muy joven para ese nivel de posición pública. Bueno, mira, sí, desde que inicié la Selección yo siempre tuve una gran responsabilidad, pero eso era lo que yo quería. O sea, yo quería estar en la Selección, yo quería jugar. Yo siempre quise ser de las primeras seis. Siempre quise estar, que me vieran, o sea, estar al frente. Y de la única manera que yo podía hacerlo era destacándome. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad, yo, claro, no es que fue fácil, como nada en la vida lo es. Claro, claro. Realmente era lo que yo quería y en eso era que pensaba. Esto era lo que yo quería y quizás llegó más temprano de lo que esperaba, pero está aquí y tengo que hacerle frente, tengo que resolver. Y gracias a Dios he podido tomar esa responsabilidad, he podido ayudar a mi equipo, tanto aquí como las que he jugado. Y no hay satisfacción para mí que cuando podemos alzarnos con el trofeo de primer lugar, o sea, o estar en el podio. Ahora, estando ya tú en Japón, que has estado varias veces ahí, es la primera vez, la primera, en la primera ocasión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No te dieron ganas de devolverte y decir, no, yo aquí no puedo, muy lejos. Y una cultura muy diferente. No, si supieras que no, fue la segunda vez que salí a reforzar, fue a Japón. La primera fue en Puerto Rico, imagínate el cambio tan drástico. Pero no, era una oportunidad que yo quería. O sea, yo pensaba, mucha gente cuando yo lo digo casi no me cree que fue así como tan cierto. Pero yo decía, solo necesito una oportunidad, ya las otras van a llegar. O sea, con esa sola oportunidad, yo sé que si yo lo hago bien, las otras van a llegar solas. Y cuando se presentó esa oportunidad de jugar en Japón, en esa liga, en ese entonces, o sea, era una liga fuerte, la liga de Japón siempre ha sido reconocida. Y cuando llegué, claro, dije, wow, o sea, estoy muy lejos de mi casa. Estaba sola. No fue nada fácil, pero fue una experiencia que realmente atesoro bastante, porque recuerdo que fuimos campeonas, ese equipo nunca había ganado. Y fuimos campeonas, o sea, fue realmente una, digamos que una puerta hacia todo lo que Dios tenía planeado para mí. Y fue algo que realmente nunca hubo ganado. Entonces, tú estabas lista, estabas preparada para ese momento. Mentalmente sí, pero la realidad fue la otra. Juan, adelante. Sí, Betania, haciendo un recorrido por lo que han sido las reinas del Caribe, nosotros vemos que ustedes han estado bien cerca de conseguir un premio a nivel mundial. Dígase, ustedes han picado cerca, por ejemplo, el campeonato mundial del 2014, quedaron en quinto lugar. En los Juegos Olímpicos del 2012 también quedaron en quinto lugar. Pero todavía no han logrado subir al podio, en lo que representa un torneo a nivel mundial. Claro que sí han ganado muchos premios en cuanto a actividades internacionales. Pero, ¿qué entiende Betania que le hace falta a esas reinas del Caribe para poder alcanzar y subirse a un podio en un torneo mundial? Dígase, donde estén las selecciones de todo el mundo. Y sabemos que usted en cuenta con grandes estrellas ahí, muchos favoritos, incluyendo la libero Brenda Castillo. ¿Qué le hace falta realmente a la selección femenina de bolígol dominicana? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta todo lo que tienen esos equipos que están delante de nosotros, que nosotros no tenemos. O sea, estamos hablando que hemos quedado en esa posición, llevándonos a potencias mundiales, pero aún nos falta todo lo que tienen esos equipos. Una de ellas es, creo que más inversión. Obviamente el señor Cristóbal Marte ha hecho todo lo que ha podido, todo lo que ha estado en sus manos para llevar el proyecto. Pero si tú te fijas, esos equipos tienen de todo. O sea, a ellos no les falta nada. Y no te estoy diciendo que, no me estoy escudando detrás de lo que quizás nos falte para eso. Pero son muchas cosas que cuando tú vas a una de esas canchas, tú dices, wow, o sea, sí, nos falta bastante. Y quizás todavía no hemos podido ganarle a esas potencias por, no porque no queremos, porque cuando entramos a la cancha queremos todo. Pero hay otras cosas que quizás yo no te sé explicar así exactamente, que nos falte para llegar ahí. Porque, por ejemplo, tú hablaste del Mundial 2014. Perdimos dos veces de China. Yo no he podido estar en un equipo que le haya ganado a China. ¿Por qué? Se quedó en segundo lugar en ese torneo. ¿Cómo? Que China quedó en segundo lugar en el Mundial Femenino del 2014. Exactamente. Entonces, tú dirás, ¿experiencia? No creo. No, eso no. No falta experiencia. O sea, son muchas cosas que si tú te pones a analizarla, en la lista no te da qué es lo que falta. Pero a la vez es mucho cuando tú llegas a esos países. Ahora, Betania. Es decir, que no es un tema de recursos humanos. Escúchame, Fabricio. No es un tema de recursos humanos, dígase. No tiene que ver nada con que se necesite alguien que esté en la parte de la defensa o si se necesita un lateral que tenga mejor rendimiento. Sino más bien algo que tenga que ver con la logística. ¿A eso es a qué te refieres? ¿Qué hace falta? Puede ser. Puede ser. Aunque no lo es todo. Porque sí, bien como dijiste, tenemos estrellas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, quizás tengamos dos equipos. Pero, por ejemplo, China tiene cinco o seis equipos que puede mandar a uno a un torneo, puede mandar uno a otro. Y al final, cuando llega el torneo más importante, mandan a su equipo completo. Y esas jugadoras, por ejemplo, vienen descansadas porque hay otras jugadoras que ya jugan. O sea, el margen de error es mayor. El margen de error que ellos tienen es mucho más favorable. Es decir, pueden gestionar de una mejor forma. Eso te iba a preguntar, Betania. El nivel o la cantidad de talento que tenemos en categorías menores en el voleibol femenino, entiendo que es impresionante. Es mucho. Es mucho. ¿Tú crees que pudiésemos estar hablando de que para la selección de mayores pudiésemos tener por lo menos tres equipos? Un equipo A, B y C. Aunque yo sé que el dirigente Marcos Cuey trata de alternarlas. Trata de enviar, de mezclar a algunas jugadoras, de darles descanso a otras. Pero ciertamente siento que en ocasiones algunas de ustedes se cansan, se llegan a cansar. Bastante, claro. Y hay compromisos. Entonces, ¿tú crees que pudiésemos estar hablando de tres equipos en la selección de mayores? Tres no. Tres no. Quizás dos. Porque también tú tienes que tomar en cuenta que, o sea, nosotros somos un país que no es que tenemos, no hay, en todas las provincias, por ejemplo, no hay escuelas de voleibol. O sea, tenemos un proyecto que queda aquí en la capital. Quizás, por ejemplo, alguna niña que quisiera iniciar vive en Puerto Plata, pero sus padres no pueden, por ejemplo, enviarle el proyecto. O sea, son cosas. Sí. En otros países hay un proyecto en cada provincia. Entonces, es muy difícil. Nosotros tenemos un solo proyecto. Y te puedo decir, podríamos tener dos equipos. Podríamos así como que, pero no es fácil. O sea, no es nada fácil. Eso se toma mucho tiempo. Y mucha inversión también. Perfecto. ¿Mixael? Bueno, hemos hablado aquí de los éxitos de Betania, pero en su carrera no todo ha sido color de rosa. Llévanos a ese momento complicado que tú hayas dicho. Una gente, una atleta tan disciplinada que te haya dicho, bueno, se me complica la situación, no sé, sigo, me quedo. ¿Hay algún momento en tu carrera? Claro. Eso, óyeme, yo estoy segura que cada atleta te puede decir que muchas veces ha pegado en dejarlo todo. O sea, nosotros los atletas pasamos por muchos momentos difíciles, momentos de cansancio. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy reforzando, a veces estoy sola, pasando frío. Y en algún juego que uno pierde, que le duele mucho, uno dice, no, ya. O, por ejemplo, en mi casa, cuando tuve la lesión de hombro, había momentos que me desanimaba, sí. Pero eso muchas veces le dura a uno una noche y uno dice, no, hasta el momento. ¿Qué tan importante, da un minuto, Juan, qué tan importante en ese sentido han sido tus compañeras, especialmente las que han venido contigo desde las categorías menores? Oh, muy importante. Muchas veces uno tiene momentos en que a veces ni siquiera nuestra familia se dan cuenta de esos momentos difíciles que uno pasa. Y muchas veces cuando estamos de viaje, la primera familia cuando uno está de viaje es el equipo. Y ellas, por ejemplo, se dan cuenta cuando uno no está bien, cuando se siente mal o algo así. Y en muchos casos nos hemos ayudado mutuamente. Y, o sea, es un gran apoyo tener un equipo. Por eso se llama equipo, porque podemos ayudar. Yo hago lo que tú no haces y trato de ayudarte. Te empujo cuando te caes, cuando te levantas y así. ¿Qué tipo de apoyo emocional, por ejemplo, le diste a mi buena amiga Candida Arias? En aquel momento en donde ya se decía que ella incluso iba a tener problemas para poder caminar, por ejemplo. Bueno, Candida sí pasó por un momento muy difícil en el cual todas, o sea, todas lo sentimos, todas lo lamentamos. Porque de hecho eso sucedió en un juego, la lesión que ella tuvo en la rodilla. Y todas, o sea, todas la vimos cuando la enviaron hacia el país. Nosotras tuvimos que seguir jugando y no te imaginas lo difícil que es eso. Cuando tú ves una lesión ahí mismo, ya tú, por ejemplo, tienes temor de saltar porque temes que te pueda pasar lo mismo. Y realmente nosotros nos manteníamos escribiéndole y, o sea, dándole ánimo porque son momentos muy difíciles realmente. Pero gracias a Dios ella regresó. Yo siempre digo que no hay nada escrito. Y lo mismo decían de mí, que yo no iba a poder volver a jugar, que una lesión de hombro es muy difícil. Y aquí sigo, gracias a Dios. Por cierto, y ya te doy la palabra, Juan. Una de las noticias más negativas que he recibido este año fue la muerte de la hija de nuestra hermana, porque así la considero Priscila Rivera. Priscila, una niña de 14, 15 años de edad. De repente falleció. Dios, Dios se la llevó. En ese momento no te llegó a la cabeza. Bueno, tengo un niño pequeño. Quiero dedicarle más tiempo. O sea, ¿cómo recibiste tú esa noticia? ¿Cómo te llegó emocionalmente? Muy fuerte. O sea, eso nos afectó a todas. Y obviamente yo que tengo un niño, o sea, me dolió muchísimo. Aparte de eso, o sea, esa niña nosotras la conocíamos, iba a todas las prácticas. Y realmente la consideramos parte de nosotros, de la familia. Y yo estaba en Rusia cuando sucedió eso. Y, o sea, fue un momento realmente muy, muy difícil que sé que no solo el equipo, sino el país completo lo sufrió. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Correcto. Cuando fueron suspendidos estos Juegos Olímpicos, más bien se dilataron, vamos a decir, aplazados, exacto. Para el año que viene, Dios mediante. ¿Cuál fue la reacción de la selección dominicana de voleibol cuando sintieron que no podían entrar en este año 2020? Y la situación que pudo haber recibido algunos de sus integrantes, como el caso también de Priscila, que había dicho Mixel Rosa, que había dicho que se iba a retirar. Pero, ¿cuál fue la reacción del equipo en cuanto a esta situación? Bueno, yo te puedo decir la reacción mía, porque yo estaba en Rusia, no estaba con la selección en ese momento. Y realmente, o sea, fue como que algo se me cayó, como que, wow, en serio. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte porque, aunque casi todas se estábamos reforzando, veníamos con la cabeza puesta en eso. En dos torneos que teníamos antes y luego los Juegos Olímpicos, que fue para lo que trabajamos, o sea, todo este tiempo. Y luego, después de ese Proolímpico magnífico que se celebró aquí, o sea, estábamos en eso. Y fue una noticia realmente, no muy agradable, pero sí la necesaria por la situación que se estaba viviendo en el momento. Mixel. Y en ese mismo orden, Siguiendo ese mismo orden para el año, para este año 2021, ¿hacia dónde entiendes que la selección nacional de voleibol de la República Dominicana puede llegar en el, en el, en los Juegos Olímpicos que se va a celebrar en Tokio? Bueno, me refiero, yo sé que ustedes dirán, bueno, nosotros aspiramos a llegar al primer lugar. Ok, eso lo aspiran todos los atletas que están ahí. Pero de manera alcanzable que te dijeran, mira, si tú dices a qué posición quedan, te vamos a dar un millón de dólares, por decir algo. Es decir, algo que sea realizable, ¿dónde ves la selección dominicana de voleibol dentro del listado de los Juegos Olímpicos del año que viene? Bueno, si nos vamos a que, por ejemplo, nosotras quedamos quinto lugar, digamos que quedamos cuando fuimos a Londres. Si nos vamos a eso, obviamente ya tú respondiste por mí de que obviamente aspiramos a la medalla de oro. Realizable y, pensando en, como te dije, que quedamos en quinto lugar, ¿realizable una medalla de bronce? Realizable una de bronce. ¿Y a quién ves de primero y segundo? No, no sé. Eso que quizás... Nosotros, nosotros con fríos. Tú me dijiste responsable, yo te digo lo que pienso. No, no, no digo de las otras elecciones, de las otras elecciones, sea los Estados Unidos, sea China. Ellos, vamos, te lo voy a decir en buen dominicano, ellos que hagan su diligencia, yo no sé. ¡Ay! No, porque a veces uno va a un torneo, lo que sucede en Mixael y Fabricio, lo que sucede en Mixael y Fabricio es que a veces uno va a un torneo y uno dice, espérate, nosotros tenemos esta pieza, pero a quien nosotros tenemos que ganarle es a ese equipo porque está ahí. A eso que yo me refiero. No, no, no. De acuerdo a lo que te dije, después que yo tenga, después que tenga mi medalla de bronce, por ejemplo, yo te puedo decir, ahí tú me preguntes, yo te digo, bueno, mira, veo en primero a este y en segundo a aquel. Ya. Pero primero a lo primero. Mira, a propósito de cosas interesantes, a propósito de cosas interesantes, háblame de la liga de voleibol superior, que me tiene fascinado, lamentablemente, esta situación. Sabemos que complica todo, pero háblame de esa liga. El nivel, incluso personas que no siguen el voleibol, pueden palpar, saben que ahí se está jugando, se está compitiendo a un alto, háblame de eso. Bueno, yo creo que hubo un gran avance de no hacer la liga por muchos años, se logró hacer. Las personas estaban asistiendo bastante, el primer año fue muy bueno, el segundo año, digo, mucho mejor porque yo participé. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Pero creo que la organización mejoró muchísimo el segundo año. Sí, soy testigo de eso. Más personas se interesaron y realmente fue muy chulo, lamentablemente, este año no se sabe si se va a celebrar. Pero siempre tener una liga es muy importante, ya que colabora con el desarrollo de las jugadoras que aún no pueden, por ejemplo, salir a reforzar. Yo recuerdo que cuando inicié pude jugar el torneo superior y eso me ayudó bastante. O sea, te ayuda que, obviamente, uno aprende a jugar jugando. Y te ayudan muchísimas cosas. Esas niñas jóvenes pueden entrenar lo que es botar la presión, tener responsabilidad. Y todo eso ya se va preparando para cuando estén con las mayores o tengan la oportunidad de reforzar, ya tenga lo que es estar en un equipo y lo que sé es jugar juegos de nivel y juegos importantes como una final. Como pasó, por ejemplo, con mi equipo de mirador. Con mi equipo de mirador. Eran niñas jovencitas, pero ya habían jugado. Ya habían tenido un año antes que jugaron. Ya el siguiente año, por ejemplo, ya no tenían ese miedo. Y así sucesivamente creo que ha sido muy importante tener esa liga en el país. Ahora, algo que, bueno, al igual que Mixael, entiendo que esa liga es de lo mejor que a nivel deportivo hemos tenido en los últimos años. No solamente por la esencia en sí, la esencia noble en sí de la liga, sino también porque muestra y demuestra el nivel, el talento que tenemos, como decimos en béisbol, en la finca. Ahora bien, algo que me llamó mucho la atención fueron unas expresiones que dijeron tanto Camilita de la Rosa y Janeiris Rodríguez, que jugando contigo, por lo menos, al lado tuyo, en el primer partido se sintieron presionadas porque estaban jugando con Betania de la Cruz. Entonces, piensas tú que en un futuro puedas servir de entrenadora o de líder o de guía a seguir para las jóvenes que quieran inmiscuirse. En el vólibol profesional. Entrenadora no. Realmente no me veo como entrenadora. Yo sé ayudar dentro de la cancha. O sea, en el momento en que yo puedo ayudarte a ti a resolver. En el juego. En el juego. En el juego. Por lo menos hoy no me veo como entrenadora. Ok. Yo me disfruté muchísimo jugar con esas niñas. Fue a lo que fui. Yo dije, voy a disfrutar, voy a jugar vólibol, que es lo que yo sé hacer. Y realmente nos divertimos muchísimo. Ya se pueden decir eso del primer juego, pero estoy segura que de los otros. O sea, fue una experiencia realmente muy bonita. Perfecto. Juan. Betania, yo viendo la selección dominicana de vólibol, las chicas que hay ahí, de la forma que puede explotarse en cuanto a lo comercial. Díganse, ustedes son una especie de figura que cualquier negocio quisiera como patrocinarla, atraerla para que sean como parte de su imagen. ¿Qué entiendes que le falta a la selección dominicana de vólibol para poder conseguir más apoyo de ese empresariado privado? Bueno, no sé realmente por qué muchos no se interesan, porque yo estoy segura que en la selección pueden encontrar de todo, de todos los colores y sabores. Realmente no sé por qué no lo hacen, porque estoy segura que la mayoría estaría dispuesta. Y así, realmente no sé por qué no lo hacen, pero como te digo, talento hay. O sea, nosotras sabemos jugar vólibol, pero... Yo creo que eso va a pasar ahora, Betania, con el desarrollo y crecimiento de la liga, Fabricio. Porque lo que yo vi allí, el impacto mediático que tienen esas mujeres y el impacto en la niñez, en la niñez, es una cosa de locos. Yo creo que eso va a pasar ahora con el desarrollo de la liga, con el crecimiento de la liga. Pero claro, Mixael, porque mira, es cosa que me favoreció. No analizando, es decir, dueño de un producto, sea de una compañía de cerveza, de una compañía que tenga que vender lácteos. De lo que usted quiera. De una compañía, lo que sea. Cerveza no, cerveza no. ¿Puede ser una cerveza? ¿Puede ser? No, no, no. Señores, llévese de mí, llévese de mí. Oye, tú te imaginas a Betania de la Cruz, pasándose en toda la 27 de febrero, Winston Churchill, John F. Kennedy, en esos letreros, patrocinando un producto. Esta mujer así alta, bella, que representa, que representa la imagen dominicana. ¿Cómo fue? Una cartera, unos tenis, un pantalón. Exacto. Eso va a pasar ahora con el desarrollo de la liga. Eso va a pasar. Porque yo entiendo que a las muchachas, Juanfria, le faltó también. Recuerden, Fabricio, Juanfria, amigos oyentes, que muchas veces no tenemos la oportunidad de darle el seguimiento adecuado, porque se juega afuera, están en diferentes ligas, y uno no puede ver a Brian, uno no puede ver a Betania en su equipo, por ejemplo, Japón, Rusia. Uno no la puede ver, entonces solo es selección, y eso es por un espacio de tiempo relativamente corto. Entonces, la fiebre como que no se mantiene lo suficiente. Pero está pasando, porque, por ejemplo, yo ahora mismo soy embajadora de Everlast Latinoamérica. Y está pasando, pero creo que mucho más. O sea, no solo yo. Claro. Puede como que la selección hay de todo, y estoy segura que las chicas están dispuestas. Claro, claro. Tú sabes, Betania, no sé, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un tanto subjetiva. Gracias, Betania. Nosotros acá hemos venido peleando desde hace ya varios años por un mayor impulso al deporte femenino, en sentido general. Entendemos que el deporte femenino en la región, así como la mujer, en sentido general, ha venido progresando, ha venido quitando obstáculos. Pero sentimos, sentimos que, por lo menos en este aspecto, en el femenino, en el deporte femenino, se requiere de una mayor inversión, de una mayor sensibilización. ¿Qué entiendes que debemos mejorar como nación para entender la importancia del apoyo al deporte que practican las mujeres? Bueno, hay muchos deportes que sí que tienen femenino, pero no se le da tanta importancia porque en muchos casos se discrimina. Digámoslo de una forma en que, por ejemplo, quizás hay mujeres que practican taekwondo, por ejemplo, pero se piensa que el taekwondo es para hombres. Entonces, lo primero sería como que quitar eso de que un deporte es para uno y para otro, y simplemente darle apoyo igualmente a ambos. No depende del sexo, sino del mismo atleta. Exactamente, porque, por ejemplo, sí se dice, ah, voleibol es para las mujeres, pero no es así. O sea, lo hemos visto que hay potencias mundiales, y yo he estado en ligas, que cuando juegan los varones primero, la cancha está llena, y cuando vamos a jugar nosotras, la mitad de la audiencia se va. Entonces, estamos hablando que no es un deporte de un sexo u otro, sino que es simplemente un deporte. Que no encaje en el deporte, que no lo encaje en el deporte. Sí, Betania, yo tengo una pregunta un poco, vamos a decir, incómodo. En cuanto, sí, porque hay que estar claro que dentro de muchas ligas, no solamente de voleibol en general, porque puede también suceder en ligas de béisbol, como ha sucedido muchas veces de fútbol aquí en la República Dominicana. Pero, ¿cuál es la situación que se ha vivido con relación a casos de niñas que han sido abusadas en diferentes entornos deportivos, especialmente en el voleibol? Porque muchas veces estas grandes atletas provienen de sectores que son de escasos recursos, y no tienen como la facilidad de que sus padres lo estén monitoreando día a día. ¿Ha pensado la liga hacer algo, es decir, evitar estos casos, este tipo de ayuda de que las niñas aquí en la República Dominicana puedan practicar el deporte de manera segura? Bueno, mira, yo de esos casos no podría hablarte mucho, porque esos casos se dan más en lugares más lejanos, porque allá en el proyecto, por ejemplo, o sea, te puedo decir porque yo he estado en el proyecto siempre, no he practicado en ningún club, y siempre me he sentido segura. De hecho, desde el primer día ya yo me iba sola, y nunca he tenido ningún problema, ni he visto así de cerca ese tipo de cosas. ¡Qué bueno escuchar eso! Y es lamentable que sigan pasando, pero normalmente pasan, por eso mismo que muchos padres no pueden monitorearlo, y quizás en algunos, o en los campos, o en algún barrio, algún disque entrenador se aproveche de esa situación, y es muy lamentable, pero yo no he podido, no te puedo hablar mucho de eso, porque no lo he visto así de cerca. Claro. A propósito de la liga, aquí tenemos una cuestión interesante, y es que Fabricio, Juan Frías, amigos oyentes, la selección actual tiene una combinación de juventud y veteranía. En la liga lo que uno ve es un relevo asegurado, Fabricio. No, no, exacto, pero espérate, la veteranía que también es relativa. No, no. Porque tú tienes a Priscila, a Betania, que iniciaron bastante joven, que es el mismo caso de Américo, que no siempre está asociado a la edad, y en el caso de Betania, que es una veterana, sin lugar a dudas, miren la forma en que está jugando. Pero, háblame del futuro, de la selección, del proyecto, porque yo, que me he disfrutado de esa liga al máximo, lo veo en muy buena posición. ¿Qué tú piensas? Bueno, ¿qué te puedo decir? No te voy a hablar de ahora mismo, porque ahora mismo realmente... Sí, ahora es complicado. Exacto. Pero sí, o sea, nosotros tenemos de todo. Como dijiste, hay jugadoras muy jóvenes. Natalia Martínez. Sí, Natalia dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Todavía ella no está en la selección, ella ha entrenado con nosotros y creo que ha estado en varios torneos como de fogueo. Tiene muchísimo talento, pero aún no está en la selección fija. Pero las que ya están fijas son bien jóvenes, como las hermanas Martínez, Gaila González, la misma Yaneiri Rodríguez, que ya inició a entrenar con nosotros, Larismer Martínez. Son jugadoras que son bien jóvenes, pero que ya han ayudado muchísimo al país y a la selección. Son las veteranas, nosotras. Bueno, hacemos una buena combinación porque nos hemos llevado... Veteranas. Sí. Tú le dices veterana a Priscila y te da una carrera. Por eso le pongo comillas. Yo no tengo problema con que me llamen a... Veterana, por la experiencia en el voleibol, tengo... Por la experiencia, claro. Exacto. No lo asociamos a la edad, por eso lo puse claro, porque no guarda relación, ustedes comienzan bastante. No tengo problema con la edad, o sea, yo no tengo ningún problema, no hay... Pero, Betania, tranquila, mi mamá me decía, me dice que de eso no hay necesidad de hablar. Exacto. Sí la hay, no hay problema. Hablando del proyecto de selección nacional, me gustaría que pudieras definir en una palabra a personas como Mayo Sibilia y Evelyn Carrera, pero especialmente a Mayo Sibilia, que es parte fundamental del inicio y de la instrucción de las jóvenes. Bueno, realmente tengo que abundar un poquito más, porque como dijiste, la profesora Mayo marcó el inicio. Yo no tuve la oportunidad de practicar con ella, de que ella fuera mi entrenadora, pero, o sea, la respeto muchísimo, porque quienes han formado parte del inicio de lo que es el voleibol dominicano, realmente no se merecen solo respeto, se merecen un altar, porque de eso nos hemos beneficiado nosotras y se ha beneficiado el país completo. Así que realmente siempre mis respetos para ella y desearle mucha salud y todo lo bueno que pueda llegar. Yo tengo una campaña de varios años para llevarla a la inmortalidad del deporte. Ella es inmortal, es inmortal, sí, pero que sea formalmente inmortalizada, como debe ser. Adelante, Juan. Bueno, parece que se le fue... Adelante. No, te escuchamos, Juan, te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos perfectamente. Betania, siempre nos encanta escuchar cuáles son los mejores. De acuerdo a Betania de la Cruz, si te dijeran cuáles son las top 3 de las mejores jugadoras de voleibol de la República Dominicana en toda la historia, ¿a quiénes sacaría? ¿A quiénes sacaría? Esa respuesta la voy a dar. Betania de la Cruz, primera. ¿Cómo? Primera, porque para los gustos son los colores, pero... ¿Qué te puedo decir? No, esa respuesta no te la voy a responder, esa, porque... Y no por miedo, no, miedo no. Simplemente, no solo hay tres. O sea, yo creo que ha pasado mucho más de tres jugadoras buenísimas, excelentísimas por aquí. Y no te podría funcionar tres, así que mejor no te digo ninguna. No, pero de las tres, es decir, debe haber un ranking para ti, de las tres. No, yo no me puedo... Una Gina Mambrú, una Milagros Cabral. Priscila. Priscila. Priscila también. Bueno, yo no me puedo hasta pensar en eso, eso yo se lo dejo a ustedes, los cronistas y a los palados. Evitando conflicto laboral, muy bien. Adelante, muy claro. Bueno, de verdad yo no me he puesto a pensar en eso, o sea, la verdad que no. Está por ahí Eida Joaquín también, que ha sido una de las grandes. He escuchado. Adelante, Mixer. Ya en esta parte final, una reflexión, Betania, que tú le quieras dejar a la gente, evidentemente, viniendo de ti. Atención, una persona de éxito. No estamos hablando de cuestiones de éxito relativos, no, no, no. Derivado de la disciplina, del profesionalismo. Adelante, Betania. Bueno, lo que puedo decir es, primero, gracias. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Aún en estos tiempos difíciles, sigo recibiendo mensajes de muchas personas, de mensajes positivos, mensajes de ánimo, que es realmente lo que a mí me gusta recibir. Y, nada, yo estoy segura que mucha gente me pregunta sobre los Juegos Olímpicos. Sigo positiva, sigo teniendo fe de que este fue un tiempo que nos dieron para que recarguemos y volvamos más fuertes. Así que... Miren el enfoque, señores. El enfoque. Así es, o sea, ya sucedió, ya yo pienso, bueno, este es un tiempo que, digamos, que se requería, un tiempo de descanso para recargar y volver más fuertes. Así que estoy segura que... Amén. Lo que Dios tiene planeado para nosotros simplemente se aplazó un poquito más. Así que va a suceder en su tiempo. Así es. Bueno, Betania, es que las reinas del Caribe nos han dado muchas alegrías. Muchas, muchas alegrías. Y las que faltan. Y las que faltan. Y las que faltan. Recuerdo el año pasado en la final de los Juegos Panamericanos. Óyeme, literalmente fue para echarnos a llorar de la alegría a todos. Igualmente pasó acá con el Preolímpico en enero. En fin, la verdad es que lo que se pueda decir de cada uno de ustedes de manera individual del proyecto en sí y en sentido general de todo lo que representan, es muy poco. Es muy poco para lo que ustedes se merecen. Así que muchísimas gracias, Betania, por haber estado con nosotros durante una hora. La verdad que muy agradecidos, muy agradecidos por tu compañía, por tu conversación, por lo franca, por lo honesta, como siempre. Y bueno, la verdad que muy honrado. Y su tiempo, Fabricio, su tiempo. Claro, claro, claro. Así que... Muchas gracias, Betania, de verdad. Gracias por la invitación. Esa inyección de disciplina, optimismo. Amén.